No es solo una vez Vivir Te despertará Estarás aquí Te ves que es muy difícil de aceptar No quiero Seguir a la sombra No, 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 no Dime que no te va a quedar otra vez A escondidas Dime que no te irás Al amanecer Al amanecer De valor Dime que una vez Que tú a mí me quieres Que aún eres una mujer Que me hace feliz No, 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 no Dejándome con ellos Seguir No, 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 no Dejándome con ellos Dejándome con ellos Dejándome con ellos No, 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 no No, 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 no Dejándome con ellos Que tú a mí me quieres Que tú a mí me quieres Que tú a mí me quieres No, 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 no. Gracias.